Hola amigos de Ciudad Belleza, quiero presentarles un caso muy bonito, un caso muy frecuente el día a día en la consulta, pacientes que no tienen dientecitos, aquellos que han usado una prótesis total, una prótesis para pacientes que no tienen dientecitos, la pesadilla que es tener prótesis en la parte inferior. Soy Carlos Núñez, tengo 47 años, vengo a La Molina y me voy a realizar un implante dental con el doctor Héctor Toledo. Lo que más me incomoda a mí de mi entidad es no poder comer, incluir los alimentos y por eso es alzarme con los amigos, familiares, ¿no? Siempre taparme para poder reírme, es lo que más me incomoda. Señor Núñez, por favor, le voy a pedir que se quite la mascarilla, por favor, para poder conversar y me va a contar, dígame cómo lo puedo ayudar, ¿qué le pasó? No, doctor, no puedo masticar porque tengo problemas, me duele, usted sabe que no es igual como tener sus dientes, ¿no? ¿Usa alguna prótesis? Utilizaba, doctor. ¿Y qué pasó? Lamentablemente no lo utilizaba perenne porque me dolía demasiado y no podía, o sea, no lo utilizaba para poder conversar, así, pero más no para comer. Como pueden observar aquí tiene unos dientecitos que vamos a hacer todo por mantenerlos y arriba no hay hueso, va a usar una prótesis clásica. En la parte inferior, si estos dientes están completamente destruidos, este está completamente destruido, tiene infección, ese también, estos dos dientes ya no tienen mucho pronóstico. Lo que vamos a hacer en la parte inferior es vamos a colocar cuatro implantes en esta zona para que tenga una dentadura fija, es decir, implantes en la parte inferior, cuatro implantes para una dentadura fija y en la parte superior una prótesis removible clásica. Bueno, señor Carlos, como habíamos conversado, afortunadamente usted ya trajo su tomografía, así que nos ha agarrado bastante tiempo. Prácticamente ya queda solo el día de la cirugía, así que en la siguiente cita vamos a colocar los implantes. Ya empezamos la parte de la reconstrucción de su sonrisa, así que lo veo en la siguiente cita, ¿ya, señor? Muy bien, señor. Permiso. Gracias. 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 Gracias, señor. Gracias. 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 Los implantes, pueden observarlo acá, 1, 2, 3, 4, van a hacer que nuestro pacientito tenga una dentadura fija. Esto les cambia literalmente la vida. ¿Por qué? Porque pueden masticar de todo y eso es lo que vamos a pegar ahora a la dentadura. Gracias. 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 cómo ha estado me dice que está comenzando a masticar y el hecho de entrar uno poco a poco va agarrando confianza y cuando se ha visto el espejo y mejor definitivamente hay un cambio entre cómo estaba y mire cómo es mírese usted cómo está actualmente no está dentadura fija y acá también mire cómo se admite usted en el espejito por favor hay un cambio bastante grande se siente bastante bien si otra vez me lo era mucho vimos el antes y el después y definitivamente hay un cambio radical un cambio muy pero muy bonito pasar de no tener dientes a tener una dentadura pues es un cambio brutal es un cambio lindo es un cambio al que el ver al paciente ver cómo cambia la economía ver no solamente cómo va a cambiar el tema de su salud porque va a poder masticar mejor es muy gratificante para nosotros muy bien señor me alegra mucho lo vamos a seguir viendo recuerde hay que mantener el mantenimiento es muy importante los controles y ya después nos va a ir contando cómo va a ir masticando cada vez mejor sí señor muchísimas gracias señor me siento feliz cada vez contento porque ya voy a poder ser lo mismo de antes no social y voy a poder comer lo que yo quiera y tomarme fuerza antes lo que yo no lo podía hacer porque no me sentía bien este cambio me da más seguridad no se al masticar ya sin dolor a lo que yo no sé porque yo cuando yo comía así que las encías me dolía me dolía y hasta me sangraba las encías ahora sí ya estoy ya puedo ya comer mis alimentos más que nada por la salud le deseamos lo mejor del mundo sé que el proceso va a ir poco a poco pero va a ir para mejor así que le deseamos lo mejor lo vamos a seguir viendo y definitivamente la profesión de dentista como siempre les digo no solamente es retirar y colocar de antes sino es reconstruir sonrisas y a través de ello cambiar vidas y eso es lo que estamos seguros que hemos realizado con el señor carlos al otro agradecerle de todo corazón a él a todo su equipo de trabajo no quisieron en realidad mi sueño no y lo agradezco de todo corazón que sea para adelante lo todo ayudando más este persona no como en mi caso